hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos hay un tema que ya he nombrado en varios vídeos pero no explicado y es el famoso valor diario recomendado para muchos un valor que no tiene valor para otros una guía para el desarrollo de productos un dictador de los requerimientos nutricionales de una población y no faltan los que no tienen ni idea de lo que trata el valor diario si conocen a alguien así compártanle este vídeo pero antes de comenzar a hablar de dónde sacan los valores diarios recomendados o de dónde sacan esos valores pues necesitamos los fundamentos hay mil y un definiciones de nutrientes pero en este canal nos encantan las definiciones de la RAE y según esa institución nutriente significa lo siguiente que nutre y según la RAE nutre significa lo siguiente aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento preparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas con esta definición podemos entender qué es un nutriente y qué implica para un cuerpo pero no sobra aclarar en pocas palabras que estamos hablando de un elemento que nos ayuda a reponer la materia de un cuerpo que pierde por sus procesos para sostenerse vivo pero acaso todos los elementos consumidos por un cuerpo son iguales pues no y podemos separarlos desde el tipo de alimentos hasta los que hoy en día conocemos como macro y micronutrientes donde podemos entender a los macronutrientes como los elementos que un cuerpo necesita en mayor cantidad como hidratos de carbono proteínas lípidos y los micronutrientes que son de igual importancia son nutrientes que necesitamos en menor cantidad como son las vitaminas y minerales pero si los quisiéramos analizar quedarían en grupos muy grandes por eso también los nutrientes en general se pueden clasificar según su función en el cuerpo generando tres grupos que son energéticos plásticos y reguladores pero estos grupos son importantes cuando estamos desarrollando un alimento o suplemento pues claro que sí y estoy más que seguro que desean que los explique ya mismo pues primero suscríbanse al canal porque más adelante les explicaré por qué son tan importantes pero si no están suscritos no sabrán cuando publique el vídeo también están los nutrientes esenciales que no son procesados por el cuerpo y sólo los podemos encontrar en fuentes externas y por los cuales muchos vegetarianos o veganos con una dieta no balanceada tienen que consumir suplementos pero no es su culpa el problema es que nunca les explicaron cuáles eran las leyes de la alimentación por eso les comparto el vídeo es muy importante conocer las leyes de la alimentación si desean realizar suplementos o una dieta por alguna razón ya tenemos claro qué es un nutriente ahora de dónde sale el famoso valor diario recomendado presente en las etiquetas pues primero debemos conocer qué es el brn o el valor de referencia de nutrientes donde la FAO lo define la siguiente forma los valores de referencia de nutrientes son un conjunto de valores numéricos que están basados en datos científicos a efectos de etiquetado nutricional y declaraciones de propiedades pertinentes comprenden estos dos tipos de valores valores de referencia de nutrientes de necesidades hacen alusión a los brn basados en niveles de nutrientes asociados a las necesidades de nutrientes valores de referencia de nutrientes de enfermedades no transmisibles hacen alusión a los brn basados en niveles de nutrientes asociados a la reducción del riesgo de enfermedades no transmisibles relativas al régimen alimentario excluyendo las enfermedades o trastornos provocados por carencias de nutrientes ahora si ya vieron el vídeo de la ley de la alimentación estoy más que seguro que entienden por qué separamos en grupos las necesidades de nutrientes pero bueno como tal podemos determinar que los valores de referencia son los valores obtenidos de estudios de nutrición para determinar cuáles son los requisitos generales de una población y estos valores los podemos encontrar en estudios publicados o en la misma legislación de un país por ejemplo veamos esta tabla de la resolución 333 del 2011 de colombia es un ejemplo perfecto de cómo se muestran los valores de referencia en la legislación porque vemos cómo la población se agrupa en grupos muy grandes y fáciles identificar en nuestro caso la mayoría de tablas nutricionales están basadas en los valores de referencia de niños mayores de 4 años y adultos porque ese es nuestro grupo consumidor común ahora claro hay también valores de referencia para animales enfermos clasificados por género embarazadas deportistas los estudios para determinar la nutrición de un cuerpo o desarrollarlo para una función los hay todos los años ahora otra cosa es que sean públicos porque los estudios de nutrición no son económicos pero bueno ahora veamos otro ejemplo de valores de referencia este lo encontramos en una publicación de las naciones unidas llamado principios y aplicación de las nuevas necesidades de energía según el comité de expertos FAO y MS 2004 se puede ver la diferencia de las dos tablas en la anterior se veía cómo separaron en grandes grupos la población y en esta vemos cómo estamos analizando cada año de vida las necesidades energéticas según la actividad física ahora en el vídeo de las leyes de la alimentación les expliqué el por qué y cuál fue la población utilizada para realizar el estudio por lo tanto no es necesario hablar más de este documento lo vemos todos los días en las etiquetas de alimentos con el formato norteamericano personalmente cuando yo evalúo un producto para mí no lo tomo demasiado en cuenta pero es un requerimiento legal en muchos países simplemente es el cumplimiento de los valores de referencia de nutrientes en una porción de producto veámoslo con un ejemplo corto tenemos una empanada de x gramos que aporta 20 gramos de grasa saturada y la vamos a vender en colombia según la resolución 333 del 2011 el brn de grasas saturadas es de 20 gramos para niños mayores de 4 años y adultos entonces sólo tenemos que calcular cuánto es el cumplimiento de la porción que sería en nuestro caso una empanada versus el brn según la legislación colombiana ahí les estoy mostrando una ecuación y cómo aplicarla este punto se me olvidó nombrarlo este procedimiento de calcular el valor diario recomendado o el porcentaje diario recomendado hay que hacerlo por cada valor que nos exige la tabla nutricional del país donde estemos esto es bueno o malo pues depende si van a comer 5 empanadas pues fácilmente están comiendo cinco veces lo recomendado para mantenerse sano pero si eres de esos que nunca terminan una empanada pues no supera la dosis diaria recomendada aquí hay otro problema con una empanada ya cubrieron lo que necesitaban de grasas saturadas en el día acaso van a aguantar sin comer nada más pues este es uno de los grandes problemas cuando hablamos de dietas y cómo combatir la obesidad en cualquier país pero si desean que hable más de cómo los ingenieros de desarrollo de alimentos vemos las dietas y cómo buscamos generar productos sanos suscríbanse y comenten que les gustaría saber sobre el desarrollo de alimentos listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o padrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos que no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de